Pues lo que pude comprobar es que Julián hizo dos testamentos. Uno, en el que sus hijos eran los beneficiarios. Sí, claro. Y otro, donde usted es la heredera junto con los muchachos. ¿Cómo? No, Patricio nunca me mencionó eso. Pero, bueno, pero como haya sido, ¿no es el testamento más reciente el que tiene validez? Así es, y todo indica que falsificaron el testamento. ¿Qué? Porque el último efectivamente fue donde usted también estaba nombrada. ¿Pero cómo puede ser eso? Yo sabía, yo sabía que Julián no podía dejarte desprotegida. Bendito Dios. A todos nos hicieron creer que la última voluntad de Julián era dejarle todo a sus hijos. Pero alguien intercambió las fechas de los testamentos.